¡Suscríbete al canal! En cuanto derrotas al boss, voy a reiniciar, o sea, voy a volver a hacer la ruta para que veáis al boss En cuanto lo derrotas, un tío come una jaula, lo rescatas y no sé si es el herrero, no sé, el mercader, no sé quién es Ya está, ¿vale? He subido el nivel, estoy más fuerte, tengo un montón de puntos de estos, ¿vale? Consigues como 300 puntos si haces la run completa, lo cual es una pasada Así que lo que voy a hacer es mejorarme posiblemente el... Ah, bueno, tenemos nuevas cartas también Tenemos esta carta, ¿vale? Que robas cartas, ¿vale? Robas dos cartas y te quita uno Lo cual no está nada mal, realmente Esto está muy, muy, pero que muy bien, ¿eh? Eh... Debería mejorarme el strike, tenemos el savage strike, tenemos el killing strike, que cuesta 3 Vale, tarjeta el primer enemigo y consume todo el veneno que tenga el objetivo Por cierto, me lo pasé con una run de venenos, con todas las reliquias de aquí, ¿vale? Ah, bueno, es que vosotros no podéis verla, pero aquí hay como 4 reliquias, ahora os lo enseñaré Todas eran de venenos, ¿vale? Eh... ¿Esto hace 50? Ah, cuesta 6, claro Esto es en lugar de un finisher, en lugar de un ultimate, haces esto, pero uff Podríamos mejorarnos el strike O sube a 20 Es que me lo voy a mejorar, tío Vale, al máximo El strike lo tenemos al máximo Y... 155 Podríamos mejorarnos Dark strike no es malo El stun cuesta 300, pero bajaría el coste a 1, eh El stun que cueste 1 es increíble Lo tengo nivel 2, cuesta solo 2, lo cual es bestial ¿Esto está como en descuento esto? 143 Explosive strike ¿Esto qué es? Shock ¿Qué es esta carta? El explosive strike Lo tengo en mi mazo eso, ¿no? Podría mejorar el maelstrom Hacer 45 Venga, ya estaría, ¿no? Ya estaría Vámonos así Hemos mejorado el golpe básico Y la ultimate ¿Vale? Ah, tenemos la misión Tenemos esta misión De exterminar ratas Me da mil de oro ¿Apli? ¿Cómo apli? Ah, vale, aplicar, aceptar, ¿no? Supongo que hemos aceptado la misión Aquí, hemos desbloqueado a este tío ¿Vale? Que no sé quién es Ah, este te da objetos Nueva mercancía Vale, siéntate libre de mirar Cuesta camas ¿Eso supongo que costará oro? Hostia, pero es que estoy forradísimo 15 de vida máxima Lo voy a comprar Equipártelo, ¿vale? Empiezas con 25 fragmentos verdes Me lo voy a comprar por tenerlo, ¿vale? Y Estas son Ropa íntima, ¿no? De rata musculosa Empiezas con la piedra de la rata musculosa La piedra rónica de la rata musculosa ¿Eso qué es? ¿Qué será eso, chicos? ¿Dónde podía ver a mi personaje? Aquí Ah, pero no puedo ver Está como bloqueado No sé por qué Había un botón para poder ver Para poder ver tu perfil No sé lo que es la rata musculosa Me lo va a llevar ¿Vale? Venga Hagamos el primero No voy a ir al segundo Y de hecho es este block Este creo que no existe todavía Solo En la versión early access Creo que solo tiene estos dos Bueno, esta versión Solo tiene estos dos mapas Vamos a hacer el primero otra vez Matamos a la rata ¿Vale? Vamos a matar a la rata Y Matamos al boss Ah, empiezas con esto Muscle redstone Más través de tenacidad Del principio del combate ¿Qué coño es la tenacidad? Joder, pero esto es legendario, ¿no? Ah, mira Aquí puedo ver mi perfil No sé qué es la tenacidad Mapa El deck Vale, que era ¿Qué es el objeto este? Gasta toda tu armadura Para hacer daño Para la misma cantidad No me gusta una mierda eso Lo único que no me gusta Es que no puedes cambiar tu deck ¿No? O sea, yo no puedo quitarme eso Del deck Venga, iremos bastante rápido El strike con 20 de daño Es una fumada, ¿eh? Lo único que hace no le matas Porque tiene 21, ¿no? O sea, el rat Vale Hostias Vaya combo En verdad, ¿eh? La armadura no se pierde Al finalizar el turno Pobrecita, ¿eh? Lo que pegamos Sí, sí Tú cúbrete Tú cúbrete Explosive strike O sea, que puedo hacer A ver, pero es que cuesta 3 Tenemos la barricada Que hace lo mismo Esto quita 11 ahora O sea, puedo hacer así Así Le meto de 29, ¿no? Vale, un poquito de todo ¿Esto qué es? 12 veneno a todos los enemigos Del tercer turno Vale El veneno, gente Es la mayor carreada Del juego En serio Yo en la run que gané Fuera de cámara Que lo hice solo por farmear Tenía todo con venenos Y metí al boss Le tenía, creo que 100 y pico de veneno Por stack O sea, que murió En unos pocos turnos O sea, tardé en stackear todo eso No, 60 Fue el máximo stack Que le puse Cada turno perdía 60 de vida Una locura Esto le quita 2 Me va a pegar de 12 No quiero comerme 12 Podemos hacer esto 15 Me quieren pegar Ah, pero esto hay que tener cuidado Gasta tu armadura Esto gasta tu armadura Voy a pegar de 5 Así que Vale, quiero probarlo Gasta la armadura La gasta toda Hay 5 Pobrecito Vale 5 de armadura Después de una estampida Creo que no tengo todavía estampida ¿No? No tengo nada con estampida Todavía No me he puesto nada Con estampida Vale, hay que mirar Donde está el evento Vale El evento está El evento es este Este amarillo ¿Vale? Ahí es donde está la rata O sea que hay que ir por aquí Podemos seguir recto Sin ningún tipo de problema Aunque Podríamos ir A buen evento Es mejor por arriba Es mejor el camino arriba 7 de daño 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 Y me defiendo Me defiendo Esto por aquí 12 de daño Como 1, tío 27 Esto mismo, ¿no? Que rápido avanzo 3 de vida El tercer turno Prefiero el veneno Ya lo iremos mejorando Vale, evento Después de los deseos Esto te da Un beneficio Que siempre Yo siempre elijo Wakfu Siempre Y una Y una maldición Que esa maldición La gastas en el próximo combate ¿Vale? Esa que me ha dado Son Más 3 de energía En una carta O sea que una carta Me cuesta 3 más Wakfu 3 de energía Esto es 3 de armadura Después de un stun Venga, sí Me sirve más que la estampida No tengo nada con estampida Esto es un combate élite Esto amarillo Es un combate élite Que al principio Será un gordete Ah, no 3 chiquititos Fácil 8 de armadura Todo Vale Pues podemos hacer esto Oba Y gastamos esto Aquí No lo voy a usar Y ya nos quitamos Esa maldición Para hacer todo el combate 12 Se queda 1 Bueno, se muere con el veneno Ahora, ¿no? Se muere con el veneno Ahora Así que podemos hacer Esto aquí Esto aquí Cuesta 5 20 de armadura Al principio del combate Nah Prefiero la La de la rata ¿No? Preferimos la de la rata 100% Y aquí Imagino 4 veneno A todos los enemigos Cuando un enemigo muere Vale, me lo voy a comprar Y tengo para mejorar Esto al máximo Todo lo que sea veneno, tío Todo lo que sea veneno Es increíble Tenía una O sea, yo tenía una Una reliquia En la run que gané Que era Creo que eran 3 de veneno Cada turno Era una fumada O 5 de veneno Cada turno Algo así Una locura, tío Vale, ¿aquí qué podemos hacer? Podemos meter Esto y esto, ¿no? Y nos cargamos a Cargamos a ese 17 de daño 8 de daño Penetrante Stike Sí, porque total Es penetrante Ignora la armadura 17 de daño Vale Me tiran este Muy fuerte Nice ¿Esto qué es? 12 de veneno a todos los enemigos Después de un stun Se viene el venenito Vale, por ahí no podemos ir todavía Pero Tenemos que seguir línea recta ¿No? Ah, no Aquí hay que desviarse hacia abajo Después En este combate Ahora hacia abajo Para poder ir al evento De la rata Mira la señorita pescando ahí La señorita Bueno, igual es un señor La señora Hostia, ¿qué es este daño? Me vas a quitar 31 Uala Perdón Estar entada, ¿no? Hostia, que peguen todos al primer turno Es raro De cojones Eso, ¿eh? Vale, puedo tirar aquí un 17 Esto solo aumenta el daño que hace al principio 10 17 Perfecto Se muerió el veneno 15 de veneno, ¿eh? Empezamos a crear nuestro masito de veneno Que es increíble A... Esto 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 Tres armadura Cuando una carta de boost Es jugada Vale, hacia abajo, ¿no? Dejame comprobarlo Hacia abajo Evento Vale Esto es una carta divina Menos dos Wakfu A cualquier carta O menos un Wakfu Todas las cartas en la mano Esto está muy bien Las cartas de coste 1 Las puedo jugar gratis todas Tesorito Dinero Vale ¿Quiere a esto? Ah, vale Los mercaderes Pero sin hoguera No está mal ¿Puedo mejorar algo? ¿Me puedo mejorar esto? 8 veneno a todos los enemigos cuando uno muere 3 veneno a todos En la tercera ronda Más 3 veneno después de un stun Creo que la diferencia entre este y los demás ¿Qué puedo aplicar más veces? ¿Eres tú? Tercera ronda Esto es simplemente O sea, esto es un veneno único Creo que esto es mejor Vale, al máximo Vale, si viene evento El veneno, el evento de la ¿Veis por ayudarme, chico? Vale, vale Aquí había llegado yo antes Pero me dejé matar ¿Vale? Para que lo pudierais ver Aquí dice que hay una rata gigante En su sótano y tal Entonces tú entras aquí Y te encuentras este pedazo de bicho Que es jodido, ¿eh? Más que el rat Vale, este se ponía ¿Qué era eso? Divinidad ¿Qué era eso? Purity No recuerdo que era el purity, ¿eh? Pero podemos meterle un stun Bueno, podemos jugar 3... No, no me sirve de nada Vale, le clavamos un stun Un strike 300 de vida La han nerfeado La han nerfeado Cuando llegué aquí hace un par de días Tiene 500 A ver No hay ningún parche No sé si ha habido algún parche La han nerfeado El boss este tiene 500, ¿eh? Otené 300 Me estoy equivocando No me acuerdo Mmm... Podría jugar todo esto gratis Pero tampoco me conviene, ¿no? El purity se quitaba los... Se quitaba los estados alterados 25 de armadura Tenacidad por dos turnos Vale El tío tiene un ataque 65 El tío luego tiene un ataque Que hace daño igual a su armadura ¿Vale? Por lo cual Tengo que guardarme todo esto Para el siguiente turno Yo creo Bueno, puedo tunearle ahora O puedo tunearle cuando vaya a atacar Vale, supongo que el siguiente turno Podría bajarle más vida, ¿no? Espero que no me pase factura Haber hecho esto 65 20, 20 Bueno, le quito 40 Vamos a jugar esto Vale, pega ese Ok 30 Tenemos un stun Muy rico Y... No lo ha stuneado por el purity, ¿no? Vale, menos mal que tengo suficiente armadura Strike Fuerte la cabrona, ¿eh? 5 5 de tenacidad Vale Explosive Strike No me sirve de mucho Podemos envenenarle Aunque tiene purity ¿Qué puedo hacer? Creo que eso está bien Vale Se va a poner purity, ¿no? ¿Me puedo guardar el stun? Hacerle esto Hacerle esto Y esto Vale Le ganaremos fijo Se lo quita 51 8 solo Que poco, ¿no? Más que el rat La misma, ¿eh? Nos da el mismo tesoro Era evidente que no le iba a dar Hacerle por tu ayuda, chico Venga, hasta luego Creo que... Creo que no me ha tocado, ¿verdad? No me ha hecho daño la rata Dos grandotes Este es combate de élite 17 y 4 son 21 Vale, si me puedo defender Este es 17, mejor Ok Tomo 5 Vale Este le pondrá Uh, me atacan todos Es que que ataquen todos De golpe, tío Huele, ¿eh? Vale, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un strike Esto no me sirve nada Porque hay que jugar con iniciativa Y... Podríamos hacer strike Y strike O esto mejor Curiosamente Cuanto más cartas metes en el mazo Más difícil es el juego Bueno, curiosamente no Porque más tarda en llegarte Las cartas buenas Las que necesitas Vale, me como... 8 He comido mucho daño, ¿eh? He comido un montón de daño Stun Eh, 8 23 No puedo matarle, ¿no? Joder Es que no para Es muy raro que este tío No pare de atacar Siempre que estaba atrás Metía defensas 22 Qué raro, tío 21 cargas de veneno Usted me ha hecho polvo, ¿eh? Draw the soothing ward card El tercer turno A ver Robo una carta especial El tercer turno, ¿eh? Parece una carta de daño Vale, lo que ahora está bien Un segundo Un segundo Un segundo Thank you ¿Cuánto me vas a curar? 40 Es que poco, tío Vale, lo único que puedo Mejorarme entonces Más uno de venir Al principio de cada turno Esta es la buena, tío Esa es buena Esa es buena De cojones Esa es muy buena Esto está maxeado Vale 12 venenos Al principio de cada turno Eso es una locura Ya veréis Se va a estaqueando el veneno Y estaqueando Y estaqueando Es una pasada Se va a adelantar Vale, a ver Se puede matar a este Antes de que se adelante 27 y 20 Pues 47, ¿no? A ver Vale, con la salva le mato Cura todos 20 Vale, va a curar 20 Cuantazo Ya tiene 10 de veneno Esto eran 3 maldiciones A ver, ¿qué es esto? Tarjeteado a Oropo Ah, me curo 25 Cada tercer turno En cada combate Me voy a curar 25 Hostia Que locura, chaval Este te mete 3 maldiciones Y te las vas quitando Con unas maldiciones Que vas robando Vale, 38 Me lo defendió todo Otros 38 Pero bueno Para Calentarse esta Otros 38 Más Me gustaría poder atacar Hacer algo, ¿sabes? Que no sea defenderme Tío 20, 20 No le puedo matar, ¿verdad? Creo que no le puedo matar, ¿no? 56 56 Sí, le puedo matar Se muere con el veneno Vale, nice Han cambiado la run, ¿eh? La han vuelto más difícil Han cambiado el juego La han vuelto más difícil Ojo de fuerza Robas 3 cartas Después de jugar una carta divina Ni de coña, vamos O sea Teniendo la legendaria Que me curo 25 cada turno Cada 3 turnos O sea, en el tercer turno De cada combate Vale 12 Qué buena mano Qué buena mano inicial 30 Calentado Vale, voy a traer un stun Voy a tirar la barricada ¿Vale? Lástima que la barricada No somos la Blade Spire Que dura todo el combate Eso molaría un montón Tío Ah Más venenos Strike Y Strike Y rusharme a este tío Cuanto antes Tiene muchísimas 210 Mucha vida 7 solo Y él va a curar a 25 Vale Esto Seguro Vamos Vamos a robar una Y... Salva Supongo ¿No? Voy a hacer esto Quiero matar al de atrás También Va a curar al colega Ah, no ¿Han sido 25 de escudo? O 25 de vida ¿Qué ha hecho? Healos al allies Vale Me curo yo Vale El veneno, eh Vale Sí curó Pero hace que afectó el veneno Claro Otros 20 Y 17 de daño Vale Esto por aquí Como le mitigó la cura, eh 32 Meto veneno Vale Me cuesta de 32 a todo el mundo Pero te comes 24 Joder, lo que me cuesta matarle, eh 32 Vale Pues está de puta madre Es más sencillo Este morirá ahora con la ultimate Así que Le voy a pegar a este Más pesado el chamán, tío 32 Y tienes 32 venenos 39 venenos, perdón Uno de vida Cuando juegas una carta armadura Sí El stun lo aplico muy pocas veces Vale, aquí ¿Qué camino tomamos, tío? Arriba Combates por el centro Tendríamos Uno Y dos Por arriba igual Por arriba tres Descartado arriba Por abajo Voy por el medio Que hay dos cofres Creo que es lo mejor Por el medio Espérate ¿Qué es eso? The Fury card On the third Turn Prefiero la carta de curarme O esta carta El ojo de Job Es que el ojo de Job No sé lo que hace Tiene pinta de ser de daño Prefiero curarme, la verdad Prefiero curarme, tío O sea, me da pena Dejar eso ahí, pero Aquí podríamos llevarnos esto O curarnos 48 Voy a curarme 48 Iron Maiden Wood más 5 Herida más 5 Vale, me curo entero Porque viene boss Nada más Si no, me habría llevado Los cristales azules Vale Eh... 17 años Me añade 5 heridas al mazo No puedo coger eso Ni de coño, tío Salva tampoco Podemos meter un stun 17 Vale, se muere este Como algo de daño No pasa ni media Se muere 30 y... 52 de daño Madre mía 15 de daño Penetrante Joder 1 y 2 Eh... Se muere con el veneno Esto sí que son 23, eh 38, hermano Para Para Para, tío Vale Tres rituales Muy bien Muchas gracias No puedo jugar esto Ah, ya jugué el tope Perro Voy a matarle En el próximo turno, ¿no? Si me viene algo de daño decente Vale Vale, bien Y me quito la maldición Perfecto Ni tan mal, ¿no? ¿Y esto qué es? Toxic Stone Tres de veneno a los enemigos Al principio del combate Ni de coña Es que el del veneno Ese cada turno Es una pasada Es una fumada eso Tres de armadura En el tercer turno No tengo Seguimos por aquí Una carta divina Para el boss Masacre Daño a todos los enemigos Al primer enemigo Claro, Fury puede ser la carta Que me iba a dar el otro, ¿no? La La reliquia Que dejamos atrás Voy a dar masacre Porque ahora viene Un combate Élite De dos gordetes O sea, dos chamanes Si no me equivoco Ah, no Un solo chaman Vale 34 de daño El primer turno Joder ¿Qué es eso, tío? Menos mal que me acaba de ir Y un stun Qué locura, tío Creo que han buffado el juego O sea, la dificultad Te lo prometo, ¿eh? Tengo la impresión De que ha pasado eso Voy a comer daño Bueno, tenemos una hoguera Adelante ahora Chier 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 Más veneno Igual tiene que haber ido por él A saco, eh 30 Más 8 y 8 24 de defensa Espérate que puedo morirme aquí Vale, ¿puedo matarles, tío? Es que creo que no puedo matarles, loco A ver, pasármelo que lo paso, ¿vale? Pasármelo que lo paso Tiene que haber matado a este primero, tío Dos de vida cuando juegas una carta de boost Me gustaría, pero no puedo Vale Voy a mejorarme lo del veneno cada turno A 3 Y a ver si con eso puedo aguantar al boss 85, tío Vale, más 40 Max, vale Muy bien El boss Y tenemos la carta de 25 de curarnos Así que si podemos tanquearnos todo Lo matamos Vale Bella bicho Bella bicho 500 de vida tiene este, ¿no? El Royal Gobbal Ah, 350 Lo han nerfeado también Lo han nerfeado a este y a la rata Los han nerfeado los dos ¿Esto qué era? Se vuelve invencible durante dos turnos Es verdad Pues... Ah, no No, me pega de 42 Se ha enfadado, ¿eh? Lo voy a dejar pegar Y... Esto por aquí Y mejor basa Va a ser un buen ataque ¿Vale? Ah, invoca, ¿no? Esto es invocar, creo Invoca una criatura Vale, pues le puedo hacer una lluvia de... De veneno Para que vaya el veneno haciendo su función Me curo Y paso turno, ¿no? Bueno, pongo una defensita solo Invocas un mediano, creo, ¿no? Creo que invoco un mediano Un mediano Un Gobbal Veinte defensas para todos Vale, hay que matar a ese tío Cuanto antes De hecho, fíjate que Voy a hacer el ataque tocho, ¿eh? Hay que quitarme al Gobbal Cuanto antes Porque quiero stunear a este Mi objetivo es stunear a este Cuanto antes Para que no se ponga invencible Y demás De hecho, se la pone invencible ahora, ¿no? Vale, va a buffar un aliado Debo meter un stune a este Para que no me pegue de quince Le buffa diez a ese O sea, su siguiente acción Creo que me hace diez más de daño O diez más de bloqueo Diez más de imploqueable Y... ¿Lo puedo matarle, tío? ¿No tengo forma de matarle? ¿Me voy a comer veinticinco? No puedo combinar esto y esto Uh, qué mal, tío Dieciséis Se quedaría a doce Me como veinticinco, tío Creí que le podría matar Antes de que me pegase Vale, veinte Bloqueo todo Perfecto Esto es muy bueno, además Barricada Bloqueo Se muere con el veneno, ¿vale? Y me guardo el ataque potente Para pegárselo a este ahora Dos de invencible Stun Vale, pues veneno Por aquí Vale, se pone invencible dos turnos O sea, es intocable dos turnos Veinte ocho de daño Ahora a defender todo, supongo, ¿no? Pero puedo stunearle, creo Sí No tuve que haber gastado esa defensa Esa defensa no tuve que haberla gastado Va a invocar una criatura Pero bueno, tienes muchísimo veneno encima Así que... Tengo tenacidad Me guardo esa defensa Se le quita Pues hemos ganado ya Me he invocado a otro, ¿eh? Se muere ¿Hay que matar a ese? Nah, se muere también Bueno, lo pasamos ¡Ole! 269 tenemos Y nos hemos pasado la run Nos hemos pasado la run Y subimos de nivel Level 8 Por tres Brutal salvo Añade una o más quemaduras a tu deck ¿Qué tiene de especial esto? O sea Hace lo mismo Ah, no, claro Hace más daño base que el salvo normal El salvo... Creo que lo tengo mejorado Más uno Dark angel Mejora todas las cartas de tu mano Es un sacrificio Se descarta y desaparece Y hemos ganado 20 de vida máximo Lo que me gustaría poder configurar el deck, tío Estaría muy bien A ver Es que fijaos Lo que no me mola, tío Es que a medida que ganas cartas ¿Ves? Se le meten en tu mazo No puedes hacer nada No puedes quitártelas No te las puedes quitar 29 Sin dudarlo, la verdad Aunque el escudo también sería bueno mejorarlo ¿Esto qué es? Remedio Remueve todo el veneno de Oropo Ah, me quita todo el veneno Vale Seguramente en el siguiente mapa Vamos a sufrir veneno Esta es nueva también, eh El Brutal Strike Me añade una... Un Wound A ver qué más hay en el pueblo Eh, esto es nuevo, eh El Inn Esto es la taberna Ha recolectado suficientes cartas Para editar tu deck Cada deck se compone exactamente 14 cartas Vale Eso es lo que yo decía, tío Necesito poder cambiar mi mazo ¿Sabes? Oropo Vale Oye, el juego no estaba en español No, no Vale bien Creo que no, ¿verdad? No Tenía varios idiomas Pero no el español Aquí puedo cambiar el deck Por ejemplo, puedo quitarme El Explosive Strike Que no me gusta nada El Dark Strike tampoco Y el Brutal Salvo tampoco Y la Barricada tampoco me gusta Y puedo ponerme El Dark Angel Ah, me obligas a ponerme Claro, me faltan otras tres cartas Que me las puedo comprar Vale Me las puedo comprar Y editarme bien el mazo Claro, es que hay cartas Que no me gustan, tío A ver si tiene algo nuevo Uh Percedal's Clock Uno de vida máximo Después de ganar una batalla Bueno, de hecho voy a comprarlo todo, tío El de la rata era tenacidad Esto está muy bien, eh Está cojonudo Gold of Swords Las estatuas de Iop Te dan una carta más Cuando aparecen por primera vez En su primera aparición Perdón Me la voy a comprar también Más 3% critical hits What? ¿Puedo hacer críticos? Vale, me he equipado El crítico, creo, ¿no? ¿Cómo podía mirar mi...? ¿Cuál es el botón para ver mi personaje? Aquí ¿Por qué Profiles? Supongo que esto me dará mil de oro, ¿no? Ah, ¿no? Ah, completado Ya estaría ya Tocaría editar el mazo Y aquí Pues la Royal Necropolis Que es el siguiente nivel ¿Vale? Eh, brutal, ¿no? Chavales Liquecito Que está guapo Que me lo he ganado Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao